Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos hoy jueves a este rancho, a este desayuno, a este encuentro de cada mañana, de cada despertar. Usted se preguntará qué le pasa. Bueno, mi amor, es que a la altura de los invitados, hoy recibimos en este desayuno a Victoria la Grande. ¡Aplausos! Y yo, como tú te has superado tanto, me ha dado por comprarme un ranchito. ¡Claro! Y aparte me encanta cómo viniste. Sí, esa me viene completa, porque me gusta lucir un solo color para poder ser distinguida entre el pueblo. ¡Claro! Como la reina Isabel. A distancia me ve y... ¡Ay, ya, ya! ¡Claro, claro, claro! La gente me ha mandado mucho tus videos. Sí. Mucho, mucho. Yo descubrí tus videos. Usted los puede ver en Facebook, en sus live, en Instagram. ¿Cómo la gente te encuentra? ¿Victoria la Grande? Victoria la Inmensa. Ah, la inmensa, perdón. Víctor de Hanover en Facebook, o Víctor de York, o Che Camoza en Nacer. ¿Eh? Ese también. Ese va a ser difícil de encontrar. No, pero ese es nada más para... Ah, es verdad, porque eres santo. Sí, hay un selecto grupo. Yo me considero fundadora de un movimiento homosexual diseminado alrededor del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué edad tienes? Tiene un nombre clave, que se llama Las Viejitas 07. Las Viejitas 07 son las que me mantienen informada de todo lo que pasa en las comunidades. ¿Verdad? Dos veces he sido nombrada grande de España, a la parte de la iglesia de Madrid. He estado en la calle Castro de San Francisco y se me han hecho homenajes. ¿Verdad? Y los gays me quieren mucho, y yo los quiero mucho. ¿Y por qué? Me quieren porque digo la verdad, me quieren porque soy transparente, me quieren por mi naturalidad, me quieren porque mis convicciones profundas, nadie me va a mover de ellas, me quieren porque yo represento la fe, y uno de mis nombres también es la decana de la fe, delante de mí, en nuestra religión. Anota ahí, porque se me pide el título. Sí, sí. Llegamos hasta mañana. Oye, ni la buquesa de Arba me hace nada. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, lo que me llama la atención, Vitico. Este té está riquísimo. ¿Te gusta, te gusta el té? No, me tengo que ver unos cuatro. Sí, sí, te regalamos algunos. Vitico, me llama la atención que cuando se supo que tú venías, miembros de la comunidad gay, me llamaron para decirme y por qué lo invitan a él, quién es él, qué ha hecho él, por qué fue elegido para hablar por nadie. Digo, no, pero es que él no va a hablar por nadie, él va a hablar por él. A mí me parece fantástico, divertido lo que hace. Qué bueno que me interpeles con esta cuestión, tú que has sido víctima de eso mismo también. ¿Qué pasa? Que la fama tiene dos vertientes. La fama tiene admiradores y detractores, gustos y aplausos. Claro. Solamente debemos mirar, continuar y expresar. Déjalas a ellas. Pero ese es como otro grupo dentro de la misma comunidad que no te quiere, ¿no? Sí, sí, tengo mis detractores, tengo mi grupúsculo minoritario, porque es minoritario, ¿no? Tengo mi extrema derecha beligerante, ¿no entiendes? Que no le gusta lo que yo hago, pero acostumbrada inglesa de nacimiento y cubana por accidente. Déjalas a ellas. Sí, como que tú has logrado ser como tu propio mundo. Sí, vivo en mi bubú y no estoy en gente. Me basta. Yo me lo pago todo. No exijo ni estrellita. Tengo mil colaboradores y mi balón es anónimo. Eso es éxito. Tienen esta imagen. Eso es éxito. Eso tiene mis viajes, porque tú sabes que lo mío es una misión pastoral. y por las comunidades predicando tú predicas la religión yoruba entonces también en las comunidades gay mi posición es mediadora es mi presencia la que tranquiliza a las comunidades y no piensan en independizarse ni chocar entre ellas, porque mi misión pastoral ha sido y será no pretender que los homosexuales seamos tolerados, sino aceptados normal, claro pero tú sabes como son ellas déjalas ahí vendrías a ser como una institutriz una institución pero como en persona eres como la decana del buen vivir gay claro en países republicanos o como esto, federativos las personas tienen la necesidad de seguir algo y siguen a la celebrity siguen a la cargacha te siguen a ti siguen a mi hermano y entonces yo vengo siendo como Paris Hilton la monarquía por arriba siempre por arriba yo solo alguien me decía hace poco tú eres como el Ozum bien encima y así bueno aquellos que te llamaron y preguntaron por qué yo estaba aquí yo estoy aquí porque yo me haya lo permitido y porque tú quisiste porque este es tu espacio no y porque además me parece buenísimo lo que hace porque dentro de la joda dentro del chiste de la cosa esta gay divertida tú tú das unos consejos que la gente se puede molestar o no pero tú aconsejas tú guías desde la broma desde el doble sentido pero tú de alguna manera sí ayudas a la gente desde tu punto de vista no necesariamente la gente lo tiene que seguir nunca he tratado de imponer mi criterio sobre ningún tema y si eres republicano o demócrata yo soy republicano yo ay chingada por qué lo pensaste yo quiero que yo quiero que venga Trump tú quieres que que venga Trump que venga Trump ah Trump no 2024 Trump 2024 yo te he visto en tus directas proyectándome proyectándote políticamente políticamente sin miedo no a quién a nadie a nadie si yo me fui descubriendo a mi madre yo no la tengo aquí yo no le tengo miedo a nadie tú te fuiste oyendo mamá es muy controlador mamá es muy controlador y mamá no te iba a entender que ella era grande y le digo oye voy echando amén partiste amén tiene la cosa esa de la cubanía del barrio de la gente siempre en todos los barrios en toda la familia hay una gente que es así como dicha la chera es el idiosincrasia del cubano y no quiero perder la identidad porque siempre he criticado algo en privado y públicamente yo amo a los cubanos es mi raza es mi comunidad pero el cubano todavía no habla inglés y entonces el 24 se quiere poner el pijama el cubano no conoce a San Patry y se quiere vestir y pierde la identidad y no es que todo el mundo sea más pido bandera y más ganas pero recuerda siempre y hazme el favor a través de tu espacio y de tu plataforma recordarle al mundo que si muero en Madrid que me entierren en Luisiana y si muero en Luisiana que me entierren en Galavada porque el que me llegue a La Habana se busca un genengue con el espíritu ¿Cómo tú defines a esos miembros de la comunidad LGBT que siendo gay se ponen el plover del Che Guevara? ¿Viste que Putin? Putin está buenísimo a mí ese viejo me gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta él como físicamente? No, para mi casa y Selecky me gusta también y yo soy vio el de Ucrania también los gays que se ponen con el Che yo pienso que es que tienen una fantasía sexual con el Che ¡Ay Dios mío! Sí el Che no se veía mal en sus tiempos cuando andaba bicicleta y eso ya después se puso viejo y murió envolvido con el tren de la frente pero yo te voy a decir algo muy especial antes de ponerme una foto de Che me pongo una foto de Freddie Mercury claro me siento más identificado porque Che no era gay ¿Y era anti-gay? ¿Odiaba los gays? No puedo especular de esa forma porque no lo conocí pero pero a Colón tampoco y sabes que descubrió América ¿no? Sí y también sé que Martí era un borracho pero es lo que dice pero es el más universal de los cubanos es lo que dicen vi tu monólogo sobre Martí también divino es muy gracioso no quise continuar pero yo le recomendaría que que se ponga un pullover de Freddie Mercury o uno de Kamala Harris pero te parece ignorancia te parece ¿qué relación siendo gay tú tuviste con el CNS en Cuba porque tienes cuatro años acá me dijo no espérate un momento con el CNS no tuve ninguno pero con Malucano sí tuve ¿ah sí? sí como no ¿y? no como ella no va a rozar conmigo si yo soy la monarquía claro ¿y qué pasó? un día me invitó a hablar unos padres con amor y unas cosas y hay fotos de ese momento que saldrán supongo ¿no? no si cuando yo soy bien impredecible yo no tengo pacto con nadie yo nada yo tengo compromiso conmigo mismo y también en mi Facebook arremetir contra ella ¿contra Malú? sí puse una mujer la OCA ¿y por qué? ¿qué pasó? porque porque me dio muchas quejas de cosas que pasaron y ¿y tu relación con ella cómo fue? bueno nosotros íbamos a la playa juntos ella lo costeaba todo porque imagínate tú ella es la que tiene el dinero de la ONU claro y la ONU se lo da para que se lo daste conmigo y yo iba a gastarlo y esa es la manera en la que el CNC ayuda a lo que lo lleva a la playa selectivamente de acuerdo como Malucano quiere bueno cuando yo vivía allá rocé en varias ocasiones con ella en la playa nunca fui a los hoteles ok porque a los hoteles no eras del grupo ese que anda con ellos no yo nunca me pongo peluca ya para ir a los hoteles había que poner ese peluca si mañana me la tengo que poner sería por una causa justa claro pero no para ir a un hotel pero ir a un hotel me lo pago yo o me lo pagan mis benefactores y ven acá perdóname que te interrumpa ustedes como miembros de la comunidad ahí en Cuba no se preguntaban ¿y esta niña de dónde saca este dinero? ¿cómo es posible que esta niña pueda darse todo esto? ¿y tú te lo preguntaste alguna vez cuando estaba allá? yo no había CNC no había bueno no por eso no yo no se puede preguntar yo sí sé que hay dinero y yo sé de dónde sale y yo sé para lo que se emplea ¿y en qué se emplea? cuéntanos ella tiene una organización sin fines de lucro que es una ONG ella tiene una ONG sí y tiene su patente y todo y van donando para que los trans se operen para ayudarlos a que tengan renta ¿y cómo se llama esa ONG? no, no, no no sabe pero bueno es del CNC ok pero ella no coge por otra cosa todo el mundo lo sabe ¿y para qué lo coge? oye para pagar sus pepillos si ella no es quien le mete el diente ¿tú no lo has visto? sí, sí yo he visto yo he visto pero bueno parece un sapotoro y entonces ella usa nosotros hemos puesto video aquí de motos que le ha comprado a novios que andan con ella carteras carteras con dinero nosotros lo hemos puesto en el programa pero es diferente vivirlo ahí ¿no? yo lo viví y fui transportada y en la marcha gay se me dio mi posición y como siempre derecho al micrófono y mi buena atención ¿verdad? y a mí sí a mí sí porque da la casualidad que la educación es uno de de los índices principales para denotar exactitud clase y riqueza claro y cuando tú distingues en cualquier forma de hablar de vestir de comportarte de parlamentar las personas dicen oh y entonces sí y entonces te ganaste el micrófono siempre y Mariela ay no soporté a esa vieja ¿qué pasó? un día me hizo pasar una pena ¿por qué? ¿verdad? en pleno pavión Cuba ¿verdad? pero tú estuviste con ella en las actividades no, no, no pero no tan cercana yo siempre fui público ok ni tuve cargo ni tuve nada ¿pero tuyo es el pueblo? sí, yo soy del pueblo yo estoy bañado en una plaza de siete mares y en Pamplona con siete tonos ah, ok lo mío es el pueblo ok, ok y entonces ella dijo algo que yo entendí que no era y dije no nos dejes solas Mariela y ella me dijo la revolución nunca la ha dejado solos y yo me miraba y yo abajo y ahí dije yo me tengo que ir ¿la miraste? ¿no me preguntaste y la o más? no, no, no porque yo no lo viví ya pero existió sí, pero ¿qué pasa Alexander? que yo me enfoco en lo que yo viví ¿y qué viviste tú? sí, yo fui un niño muy inteligente modestamente y siempre distinguí sobre la media con un nivel de coeficiente elevado y tuve una maestra Blanquepira López que me enseñó esto y me dijo hijo mantente así porque si ellos no pueden llegar a ti tú no bajes hacia ella y eso me marcó viví muchas cosas pero naciste en un solar no nací ¿cómo era tu familia? cuéntame un poco de dónde vienes nací en la barra de Mantilla un barrio maravilloso ay qué rico Mantilla tiene muchos sabores sí, de todo ¿lo conoces? y sobre todo tuve un novio de ahí tuve un novio de ahí de Mantilla nací en Mantilla bañada del pueblo una familia humilde pero con mucha fe y donde todos nos conocían vengo de una familia disfuncional con un padre que nos abandonó mi madre sola nos sacó alante ¿tu mamá? sí, madre madre hoy tiene todos los méritos ¿cuántos hermanos? nosotros somos cinco hermanos diseminados por el mundo lo que ya nos estamos juntando acá ay qué bueno jamás faltando iban a llegar por favor de Dios la bendita imagen de la caridad del pueblo entonces tu mamá los crió solita sí, no tuvimos un padrastro que se acercó a los años que dura hasta hoy y hizo el papel de padre el sustituto y se ganó la posición de padre por eso ha obtenido todo lo que tiene y lo que tendrá me va porque nos dio amor nos dio corazón nunca se metió en nuestras vidas y mi mamá también mi mamá es una madre cosmopolitan y moderna ¿verdad? siempre fue mente abierta open mind todo el tiempo mi mamá podría ser un pájaro que se perdió en el espacio y habita dentro de ella madre que quiera los pájaros madre que todo madre que se hizo santo con los gays todo con los gays todo con los gays y es una mujer moral hasta hoy y así yo estudié me gradué ¿qué estudiaste? veterinaria ¡ay qué rico! sí, en la fructosa rodrigo lunar ¿te gustan los... pero te graduaste y todo? sí, en primatología humana ¡ay, mía! sí, mi tesis de primatología humana que es en palacio centro nacional de producción de animales de laboratorio déjame decirte que la vida es una salaja no, pero sí se ve, se te ve se te ve se te ve y de allí estudié me gradué fui feliz me casé me divorcé enviudé todo y siendo gay así ¿qué fue? ¿cómo fue tu...? mi transparencia y mi desemolvencia siempre me impuse como pionera ¿ah, sí? sí, siempre me impuse y había que respetarme y... 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 y que usé usé como... como armamento porque era una época difícil sí, pero mi conocimiento superaba lo que ellos querían pretender perdóname ¿qué edad tienes? me dijiste yo tengo la edad del sol aún más viejo que la tierra sale nuevo cada mañana y calienta mejor de 12 años no hablas de la edad ¿verdad? la edad no hablas de la edad no haces falta no, 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 no me tienes aquí no, no, no perfecto aparte luce muy bien luce muy bien no soy tan viejo pero no soy tan joven rosita no, porque además para tener conocimiento ese conocimiento he estudiado mucho para tener todo el conocimiento tienes que tú sabes haber venido porque no solo es leer se te ve conocimiento de práctica sí, he vivido mucho y he rozado con muchas estratos de las capas sociales por estas manos que tuve aquí estas benditas manos que no tienen callos como Tchaikovsky caribeña porque nunca he desempeñado trabajo ningún trabajo fuerte siempre he vivido de mí y entonces he ayudado a muchos gays mi casa en la barriada de Mantilla fue albergue y refugio para muchos gays verdad sí, yo siempre tuve casas de jovencitas humildes pero bien la pasaban la pasaban mal los gays sí, los botaban de su casa no los querían se travertían y los botaban y por mi casa pasaron todas o prácticamente y ese no sería de trabajo el CNSX ah bueno yo lo hacía con recursos propios y por qué gritaste entonces Mariela no nos dejes sola si ella ya te había dejado sola atendiendo haciendo el trabajo que el CNSX tendría que hacer era una metáfora y porque yo quería crear esa reacción en ella que se molestara tú querías molestarla sí oye aquí donde tú me ves yo fui copiada cuéntame en el muro del malecón ¿por qué? porque la policía se había muerto ese hombre y Fidel Castro yo no digo ese nombre ¿no? ¿por qué? ¿y por qué miras para otro lado? porque me da miedo me da fobia ¿sí? sí no me quitó ningún rancho no me quitó ninguna propiedad porque no tengo cuidado para eso me lo cobró todo sí porque si yo iba a la escuela al campo un mes a recoger papas eso había que pagárselo un trabajador yo tenía que estudiar claro me frustró mucho y yo no digo eso no y entonces ese señor había muerto y había pasado un año de que ese señor murió y estábamos en el malecón y había guitarristas pero cuando se acercó el año entonces la policía vino y dijo que no podíamos estar ahí bebiendo ni nadie y yo pregunté ¿por qué? porque la Habana es de los habaneros y Cuba es de los cubanos y dice no porque hace un año pero viviendo en el pasado no prosperamos ni nos podemos desarrollar no porque mira como tú me hablas digo es verdad lo que dicen los chinos en Cuba no cae bombas desde 1959 cubano no se desarrolla porque todo lo deja para mañana y ustedes todo lo dejan para mañana ¿por qué no? y me dio una galleta ¿y entonces? no yo le di otra ¿ah sí? ¿quién es él? si a mí mi mamá me dio cuando niña no yo me dio otra y ahí me dieron y fui transportada en un camión que ni me podía montar pasapata ¿y qué pasó? allí me mandaron para Aguilera ¿qué es Aguilera? otra unidad ah ok y allí fui violada por dos oficiales del ciego de Ávila bueno yo al principio me negué pero la intención fue violarte sí pero yo dije déjame comer porque me van a lastimar y me violaron salvajemente y brutal Dios mío se escribe pero por favor porque yo vengo metido yo vengo metido en la historia yo vengo metido en la historia y de pronto esta transición a mí me ha matado a ver ¿te violaron de verdad? no de verdad yo no digo mentira ese es el sello que hace que la gente me siga y me quiera lo que yo digo pasó ok y si no hablo de otra cosa no no pero es que yo no lo dudo pero es que lo que pasa es que me meten una transición que me mata yo no fui el único que fui violado no yo sé en Aguilera violan mucho en Aguilera casi violan a todo el mundo los mandan para ahí como señal de que los violen entonces te violaron dos oficiales pero tú estabas como donde en un patio en una oficina no 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 en una celda en el hoyo ok allí porque yo muy violenta verbalmente ah tú estuviste todo el tiempo sí no importa los golpes que te habían dado no te callaron no es que me daba yo le daba entonces ya me violaste no se bajó el pantalón sí no no yo tengo la idea de cómo fue que te violaron pero tú cediste o tú no yo presenté una resistencia pero yo dije bueno viste mi hijo ya que esto hay que seguir pero y entonces eso no es como un castigo fue como como si fuera un tú sentiste un ultraje en lo que sucedió o tú no yo me sentí ultrajado porque todo lo que es contra tu voluntad pero te pusieron una pistola en la cabeza no 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 ninguna pistola me pusieron se bajaron los pesados sí ok y yo dije bueno en total porque si me dejaban me iban a soltar ah te dijeron eso es lo que quiero que me cuentes eso es lo que quiero que me cuentes y yo copié te dijeron si te dejas violar no vamos a hacer esto y dale todo lo que quieres es esto yo no quiero eso porque yo tengo eso y mucho más y lo tengo así ya me canse pero siempre he sido codiciada por los hombres claro una transesua mundial que ha querido todo España ok como la veneno mejor ok porque me prostituí ya ok y ya me violaron y aún no recuerdo y entonces me dejó una herida ¿saliste de ahí? sí salí y me bañé me sentí sucia y no te 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 sí pero y no te ayudó el CNSX no lo acosaste ¿eh? si se lo digas yo nunca fui a ir para que Malú me violara también ay no porque no hay apoyo ¿qué apoyo? si voy y le digo a Malú que me violaron me dice oye niña gozaste dime dónde y yo también ay no y no es la normalización eso de 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 la violación de los derechos de la gente digo yo el mirarlo así de una manera tan mira te voy a decir algo nosotros sabemos todo como es y nosotros conocemos la carta de los derechos humanos y nosotros conocemos los protocolos de Ginebra y nosotros conocemos todo Mary Robinson y por el par de la alta comisionada pero lo que pasa en Cuba Cuba es un sultanato caribeño ya viste que 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 le interesa entonces a mí tampoco yo estoy más preocupada por el pueblo ucraniano que está peleando que por el pueblo cubano que está oprimido y pidiendo recarga si es cierto entonces yo con Kiev con Kiev yo con Kiev pero no te parece que como pueblo tenemos que aprender y que tú que por ejemplo tienes esa vocación de ayudar a la comunidad gay que se yo que también le puedas mandar un mensaje a esa gente decirle mi hermano la solución no está en que te mantengan en que te manden remesas recargas porque si eres popular eres popular para ser el gay cómico pero también eres popular para mandar un mensaje de libertad pero pero no se le puede pedir penas al hormo tú crees que no suceda no creo y el 11 de julio que salieron a la calle mmm fugaz tú crees que fue una cosa espontánea y delicada yo creo en la revolución árabe yo creo como los egipcios estuvieron 30 días en la calle y tumbaron a Mugará yo creo como los tunecines tumbaron a Sine la Badine Ben Ali y eso es lo que yo veo como los libios terminaron con Gaddafi pero los cubanos no lo habían hecho nunca esto fue como una primera un descubrimiento fue una cosa espontánea no crees que la próxima vez pueda ser como yo sí creo yo sí creo yo sí creo que la gente como buen cristiano el cúmulo de la miseria de la represión del miedo te hace te hace salir hijo los cubanos tenemos un lema que nos identifica ¿cuál es? es mejor irnos ¿no has visto el éxodo? sí ¿no has visto que aumenta? no has visto las protestas fuera de la embajada no has visto como todos han venido no has visto que el cubano tiene el valor de protestar frente a la inmigración mexicana y quiere papeles pero fuera pero allí ¿y por qué? porque el problema de los cubanos es un problema de los cubanos el problema de los cubanos ya aquella sangre de pambisa se perdió ¿verdad? ya aquella estirpe de pueblo que enaboló que le dio candela a vallamos ya eso se acabó ¿de verdad? sí para mí esas venas se perdieron ¿y por qué? si somos los hijos somos los nietos somos los bisnietos de de Agramonte de Maceo de Mariana Grajales somos ese mismo pueblo la línea se cortó cuando Raúl movió los muertos de donde estaban ¿no te acuerdas? era una cosa espiritual era una cosa espiritual esto es una cosa espiritual esto es una cosa porque fíjate tú que a Lenin no le han quitado de donde está fíjate tú que a Amos no le han movido de donde está fíjate tú que a Kim Jong-un y mi mamá no le han movido de donde está ni a Kim Jong-un a Franco lo movieron sí pero es que es pambillo Franco tenía dinero esta gente lo que eran unos hacendados que fueron moviendo la cerca y se fueron quedando con Viral nada oye te voy a decir una cosa yo admiro tu punto de vista y tu posición pero te voy a decir una cosa dime ponte a ver de Aguacate también ¿por qué? porque aquí no se va a regalar no no se va a regalar ¿tú crees que no? no porque mi hijito yo creí yo sí estoy seguro de que la gente va a cambiar eso yo estoy no me preguntes qué cosa es porque no te puedo explicar pero hay una voz hay una voz en mí que dice que esa situación ese cambio es inminente ¿ah inminente? y que es el pueblo es el pueblo el que lo cambia porque mira yo dije yo me emocioné tanto cuando vi a mi pueblo marchando unidos ¿viste qué lindo? y yo me emocioné tanto cuando he visto a mi pueblo gritando pero pues si lo hicieron una vez ¿por qué no lo vamos a hacer otra vez? esas mismas ¿tú crees que metieron preso? metieron preso a mil personas ochocientas a mil ¿tú crees que ahí había ochocientas mil personas? ahí había mucha gente yo lo seguí paso a paso y tu espiritualidad no te marca yo vi eso que tú dijiste de que la chese fue de Cuba o sea yo entiendo que detrás de tu percepción hay un tema místico espiritual porque tú eres una persona que tienes desarrollado esos dones sí por favor de Dios pero yo creo que y el pueblo cubano es un pueblo muy místico de pronto un mensaje espiritual también motiva a la gente pero mijo el pueblo cubano una mi vida esa es Romina la de Deli Ambience mi amor la que le da el olor a este rancho pero imagínate si se aprendió la espiritualidad que la gente está yendo a Hondi para comprar piedras y está haciendo parir esas piedras la cara dice ay pero no puedo creerte en la religión en la religión están haciendo eso ¿cómo? yo he tenido que venir a calmar algunos focos y a detener esto tú viniste ahora a temas religiosos y a bajarla a componer muchas cosas porque la gente tú sabes han perdido los santos en la travesía o los maridos le han botado los santos y han querido entonces van a Hondi gente que viene sí y que están hace muchos años y no tienen ni un tenedor en su nombre ven acá chicas voy a comparte estos tenedores pero bueno gente de butacón para que tú sepas son gente de butacón mi vida pero y entonces gente que está tirada ahí que no tiene una prestancia la verdad que no tiene una carreta para mover los jugos ni nada pero ves acá amor y entonces el tema religioso también está acabado según tu punto de vista pero Viti ¿cuál es la esperanza que nos queda? los gays estamos acabados la cobardía la cobardía nos está comiendo se están poniendo pulos de leche y yo me he quedado loca pero si es que lo hacen pollacito no 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 tú quieres calentar tú quieres calentar con pollacito no esa es mi hermana pero quien se lo pone para darle dos galletas a la que se lo pone lo he visto en las manifestaciones gay en Cuba si ah mijo esos son dos hoteles pulovitos que están mandados a hacer para su lana para mengana y para ciclana pero como es que se prestan para eso es que es lo que yo no entiendo porque esas son las que van a los hoteles y ese es el pago de ir a los hoteles ese es el beneficio oye un hotel en Cuba nada duro yo fui cuando nadie iba entonces volvamos al punto religioso volvamos está la falta de respeto en la religión que no tiene nombre nunca nunca la has visto como ahora no 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 estoy anonadada sigo en mi fe sigo porque voy a creer siempre que lo que mi abuela utilizó para alimentarme nadie lo puede trastornar porque lo que ayer fue verdad hoy no puede ser mentira claro y yo creo y yo creo ciegamente y firmemente en que en 1820 la rueda era redonda y en el 2022 sigue siendo redonda claro por algo no ha cambiado pero las personas tienen que desmitificarse desmaterializarse y dejar de estar un poco al servicio del dólar porque si estás al servicio del dólar porque nosotros somos adoradores de piedras y caracoles y eso tiene un misterio y eso tiene un rezo y eso tiene una esperanza y las personas llegan a la religión en primer lugar buscando estabilidad tranquilidad confianza confianza en sí mismo y algo de prosperidad pero sobre todo estabilidad porque si no estás estable si tú no tienes un lugar fijo donde tu cabeza descanse donde tus santos estén allí y tú no tienes estabilidad y tú eres un papalote volando y tú usas piedras de un tipo y no es como burlar la fe la esperanza de esa persona si eres un falso profeta que triste el arma de don oye yo vi las trompetas yo sentí el apocalipsis cuando viene pronto si pero yo espero que se arregle aquello porque si Putin tira tú crees con relación de fuerza claro el servicio del dólar todo el servicio del mil metal pero que enérgico el congreso estadounidense que posición más linda si igual hoy se lo canceló todo le quitaron todas las sanciones que le metieron pero no crees tú que falta un poco también de demostración de poderío de fuerza de mover 25 buques para donde sea si no es que estemos a favor de la guerra no lucimos como pencones si hay que tirar no si fuera yo no pero tirar no espérate la séptima flota que está en Tampa si yo te voy armando mi vida que harías oye San Nicolás el peladero verdad acabas con Putin no con Putin no antes de ir para allá tengo que ir para allá ah hasta Cuba si ah tú estás a favor de una acción militar si yo estoy a favor porque para salvar millones nunca me ha temblado la mano en sacrificar a miles pero lo dijo yo sé yo sé yo sé pero igual hoy en día en pleno siglo 21 el mensaje de matar a miles para salvar millones oye pero si mira Putin cuánto está matando si no no pero Putin es un hijo de Putin Putin es un hijo de Putin a mí me gusta poner una casa para más raro y darle unos labilazos verdad pero y por qué te gusta el calvo así ese tipo de hombre que te gusta y por qué eres judoka y quieres que te dé unos estallones con mi pomo y yo ni paroski ni paroski ni paroski ni equi ay si y el poco de risco de la calvizca o si no mira podríamos hacer el agua así pero ese hombre monta oso y todo me encanta por eso si yo parezco una pola si yo me parezco a machenca la de oso boloso ay si que me monto amén amén pastora tú sabes que me gustaría hacer un trío selenki puto y yo y bailen firmando no se acaba la guerra se acaba la guerra se acaba todo se acaba la guerra si no se resuelve si falla la diplomacia viene el bombardeo ay no yo lo resuelvo con una botellita y un buen colchón inflable claro ahí se tú crees que hay que hacer el amor y no la guerra no yo creo en el amor y creo en la paz y creo mucho en el rezar ok en el poder del rezo en el pedir pero si hay que meter un cohete y se mete si claro cuando lo lleva lo lleva cuando falla la diplomacia la acción militar es lo siguiente no se puede estar dando tanta vela porque entonces eso demuestra debilidad de acción ahí está y de determinación y la vida yo te miro mucho a ti porque tú para lograr esto no tuviste un plan sino trazaste una estrategia claro y quinquenalmente fuiste avanzando hasta hoy quinquenal si yo te he analizado como tú a mí porque si a ti lo que hay te llamaron para decirme por qué tú me invitabas lo que hay también me llamaron ¿qué te dijeron a ti Viti? ay este ten cuidado ¿por qué cuidado? ¿tienes algo que ocultar? nada yo entonces ¿por qué? si tú eres la Biblia el chisme y yo soy el Corán del chisme yo no tengo nada de Cuba yo tan abierta como Lola claro además mira todo lo que has hablado con naturalidad no es es que eso es un problema que se cree ese estereotipo se lo crean no tú entonces te metieron miedo ten cuidado no no me dijeron ten cuidado con ella si vas a su programa no vas a ir más a Cuba ah bueno eso sí puede suceder a los que hay ya a mí no me quieren ir por pájaros ¿cómo van a querer ahora porque tengo dólares? claro no 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 así es a mí me dieron golpe allí por pájaros a mí nunca me dieron un cargo directivo allí por pájaros ¿tú viste director? es jefe de departamento pero no podía ascender ¿pero de qué? yo trabajaba en el IIA en el Instituto de Investigaciones a mí con la bomba de Cacahual eso era del Plan 360 de ese hombre y ¿qué es lo que es el Plan 360? es un lugar donde se 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 la carne la carne avícola ave pavo pato no sé ahora mismo no se estará criando nada hay siempre hay porque eso es para los comedores de los ministerios ah para ellos sí para el Palacio de las Conversiones hay siempre hay y para el Podio Comático sí yo era ahí bien o sea que el pollo que ellos comen no es el que viene no es de la caja no es el de Illinois es un pollo que se llama Bebe 88 es una raza mejorada soviética con aportes brasileños genéricamente el pollo de 1 a 42 días pesa los machos 8 libros y las hembras 6 son alimentados a fuerza nunca duermen hay lugar es un proceso son torturados como los mismos en Villamarista que ponen una lámpara ahí y a la gente la dejan a ver como si fuera una incubadora oye yo soy el anacón de dos cabezas pero tú tienes 7 no me lleven más para Villamarista pero fuiste allí no nunca estuviste no siempre estuve bueno con esto la verdad no diplomar no militar ni nada de eso pero a mí me bautizó a mí mi padrino le bautizó en paz y descanse era Jaime Lucas o usted gallina de mí wow porque ha bendecido sí mi abuela era de acólita de allí de la catedral y yo siempre me creí corriendo por el palacio de su espada conocí a su pareja de muchos años de Jaime Ortizó sí Nelson y cómo te cayó la muerte el proceso biológico nunca me ha impactado porque nadie nos vamos a quedar claro y si los míos se van nos vamos todos no era muy querido él bueno tú sabes que él siempre fue muy sirviente de la dictadura sí pero pero el congreso a los Estados Unidos le dio la medalla de 10 mil dólares sí sí no está bien Obama es premio Nobel de la Paz eso no a mí lo que no me gustó que mandó a esa gente para España y los dejó abandonados ahí eso no me gustó siempre siempre ha pasado eso siempre pasó eso con Jaime Ortega que era muy pero yo no entiendo si su eminencia que el paz descanse también estuvo preso en lo más y por qué se doblegó Silvio Rodríguez también y por qué pero Silvio se puede entender por los millones que tiene millones con los zapatos rotos sí 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 pero si tiene millones ¿es un disfraz? sí sí ¿tú crees que tenga y de dónde lo saca? si tú te fijas bien el zapato roto eso no es un roto hecho por el dedo eso es un roto cortado tengo que fijarme ahorita fíjate bien para que tú veas eso cortado así con una tijera debe tener unos dedos encaramillados así que eso no eso no lo arregla con dinero tiene que cortarse el pie mira hablando de eso Lucy Sosa ¿cómo te cae? describiendo esas cosas en una sola palabra ¿esas cosas? sí en una sola palabra ahorita no hablamos de ella así tú y te dije en una sola palabra fugaz y Lucy Sosa en una sola palabra citro ¿cómo? citro 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 sí, está loca ya está loca pero es graciosa también los locos tienen su y los locos trazan el camino edifican el camino por donde los cuerdos van a triunfar me basta pero si me ves dicharrachera oportunista ¿por qué? descarada por ejemplo la forma de hablar pero siempre no se puede ser tan vulgar ¿te parece vulgar? sí me parece muy ordinaria y la señora no me gusta ella te va ella te va a atacar por esto que has dicho ya ella me ha atacado sí no le gustan los gays tampoco bueno para gusto los colores mi vida no tienes problemas tú con eso yo de la gente que no le gusta no se siente cómodo rodeado con gays yo desde chiquitica me quedé resentida de este pie y sigo siendo una cojita y no lo disimularé hasta el fin de mi día no, no, no yo soy Elena la coronela claro y no te importa no, Aronca yo me lo pago todo claro y cuando yo te llame a ti ay, Ocaola ayúdame para apagar la luz entonces tú dices pero mientras no te llame me diré una sala claro por eso me conocen así como Viti la telemob va yo me lo pago todo Viti la telemob si la telemob va la telemob va en un rango que ya no se dan no, no, pero es que no tengo manera de yo rememorizar todos tus títulos sí me lo ha dado el pueblo yo sé te lo has ganado no te lo han dado me lo ha ganado pero la señora Lucy no es lo tuyo no no te gusta no a veces la veo y hoyacito el muchacho es el muchacho lo conocí cuando daba sus primeros pasos en un concurso que había allá en La Habana en un lugar así que la Imperio era la había que imitarle y ese muchacho se llamaba Rosario y se llama Rosario aquí también y había que imitar a Imperio era un concurso de imitar a Imperio sí el culto a la personalidad por eso es que todos se parecen a Imperio y todos hacen los mismos movimientos semaforales hay un muchacho en Tik Tok que creo que llegó hace poco un mulatico también no llegó hace rato elio va a ir que bien no hay ok que es flaquito que hace que dobla canciones pero vestido de varón me encanta pero lo hace igual que Imperio ah también igualito todo es igual la misma manera más tarde la regaño más tarde la regaño no ya yo le comenté hoy yo no lo había hecho nunca no porque uno tiene que casarse sus sellos claro yo no me parezco a nadie yo soy yo y mira que me imitan a mí me gusta que el pueblo se lleve mis dicharachos porque así me estoy asegurando pasar a la posteridad me basta pero pasar a la posteridad en la memoria popular como el caballero de marí como Rita Montanel como personajes inmemorables ajá y por su autenticidad ok pero yo no me parezco a nadie ni me voy a parecer yo creo que parte de que hoy yo esté aquí en este programa tan tan de un de una fluencia y seguido mundialmente me estoy al canso mundial porque yo soy mundial y entonces es por eso por no parecerme a nadie por lo original por lo original es que yo estoy aquí así que dile a todas esas pajaruchas aquí en hoyacito no espérate después hablamos de ella a las que te preguntaron por qué yo vine después te estoy diciendo yo ahora yo estoy aquí por lo original claro que sí pero además hoyacito lo conocí dale háblame de eso lo conociste en el concurso ese de Mita sí lo vi pero no me presta atención porque aquí era una época donde yo estaba refugiada en el alcohol ay me sabía que estar borracho pero tú tienes muchas etapas de vida sí sí pero cambia rápido metamorfásicamente yo involuciono y evoluciono automáticamente cuando me doy cuenta del hoyo porque no pierdes nunca el control no no nada me lleva a nada ah mira he hecho de todo como todo por el mismo bien de todo te has drogado me he derogado te pregunto sí sí Hillary Clinton fumó marihuana ya como no la voy a fumar yo ya 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 en mis tiempos mozos ya no ok ya no porque tengo mis padecimientos y tengo hipertensión y 20 cosas porque es más la brujería que me hacen también sí sí cómo no me tiran te tiran duro sí pero yo aquí como un jiqui mira me comiendo cobotáola me basta y dime algo cómo fue lo de Ollacito ya Ollacito lo conocí ahí después nos acercamos después ya estuvo enamorado uno que estaba conmigo y sí yo le mandé un ultimátum te quería quitar el no quitar a mí nadie me ha querido quitar nada ellos siempre han deseado lo que yo me he metido en la boca ya ok entonces yo le mandé un ultimátum y ella entendió y ya después le bailé unos tambores a su familia ah porque tú bailas y usted sube y todo ¿quién viene? ¿yemayá? yemayá tengo hecho y entonces ellos y ya lo conocí después de esto pam 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 y un buen día la dejé de ver y yo vine para acá y después ella llegó y después la vi en México porque la base de ella el sufrimiento de ella es tierras aztecas y ella empieza a hacer lajas y cosas en Ollacito en México déjame decirte algo ella es muy buena en lo que hace sí la única crítica constructiva que yo pudiera hacer sobre ella desde este foro es que ella tiene que enfocarse en ella tiene que trazarse su meta su muro su muralla china porque ella lo mismo quiere ser trans que es trans queer que vender una quincaya de esas que vende ropa ella lo mismo quiere encargarse que quiere revertar que quiere hacer esto que ella tiene que porque ella no puede hacer todo tú le recomiendas que se centre en una cosa y que no se encuerde tanto ahora se está encuerando como parece una raya de esa de Moscú ¿cómo encuerda? ¿lo viste? el ticto de ella hace poco si se puso una jota con un glume de puló de este niño ¿cómo se llama eso? camufla camufla y yo me asusté de esta niña haciendo el reto de Anitta bailando casi en cuera no, no, no pero tiene juventud lo puede hacer oye yo fui joven y yo nunca salí en cuera y me veía mejor que ella no, y eso queda para siempre porque yo conozco a mucha gente que trabaja en la pornografía y hoy tiene familia y tiene hijos y dice me equivoqué pero eso sí queda ahí y eso es un arte pero ya después no es digno hay cosas que no son dignas está bien pero bueno ella es mi amiga tuya porque cada vez que le dan golpe tú la traes y Maritrini y Maritrini dale agua dale agua y Maritrini ¿qué piensas? no la conozco ¿eh? no la conozco ¿no tienes buena relación con Maritrini? no sé quién es pero cómo no sabes pero quién es Maritrini Maritrini es el rostro de la noche gay de Miami ¿Azúcar? no la conozco ¿y la Globo? ah sí esa sí la conozco ¿a la Globo sí la conoces? y me cae muy bien ¿verdad? mi trabajo me gusta hace reír ahí eso sobrevive ¿y doña Margot? ¿qué Margot? la de Cuba no, yo le quito un marido a ella pero ¿y entonces? bueno profesionalmente no tengo problema con ella pero no ella quiso fichar conmigo y y le salió mal me mandan unas preguntas aquí que dice que no te puedes ir sin responder Alquimides es mi amigo Tilla Coro ay mi vida me cuida el niño ¿sí? sí cuando yo estoy de viaje es mi hermana y mi amiga te quiero mucho Alquimides y Alquimides a Raulito la de Yemayá y lo que estoy quedando en su casa lo he pagado todo para que no lo mienten después esa gente no tenía ni para la luz cuando yo llegué no, puede ser mi hermana y tú 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 Altagracia no la conozco ¿quién es? no sé pero porque es una enemiga no, yo no tengo enemigo todos mis enemigos son de Yemayá yo no puedo decir algo que no sé pero ha sucedido algo con alguna persona llamada así no eso es un seudónimo es un seudónimo porque esos nombres castellanos ya no se ven sopa de langosta ay sí muchacha ¿qué dice? ¿qué es eso? ¿en el hospital terminaste? no salí de Montecinaí para acá ah mentira ¿qué te pasó? yo pensé que era una manilla que te habían puesto en una borrachera ¿no? yo pensé yo pensé en un bar yo dije acabo de venir en un bar de una fiawe yo pensé yo estaba encapada del hospital ay ¿qué te pasó? ay mi madre yo era una cosa comer langosta y ese y yo estaba a tomar ¿a su había sifú? sí no sé dónde fue andaba con mi amigo el bombi chica ¿por qué tú no lo has invitado aquí? tengo que traer a bombi ay la verdad al bombón asesino la labor del bombi sí sí es una labor altruista y de mucha fe sí sí tengo que traer a bombi si no te hemos hablado incluso él fue a Italia cuando lo ha dicho no sí tienes que traer a bombi sí 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 otra pregunta bueno ¿qué te pasó con la sopa langosta? me intoxiqué perdí el conocimiento la seguridad me sacó por una puerta de auxilio me quería llevar para Jackson bombi en mí y dije que ahí no caí muero en la grande y fui a Roca Portada a Montesina y me dio mi perro es una cosa elegante pero yo tengo buen seguro claro claro que sí misa al perro ¿qué es eso? ¿quién te está informando? a mí me están mandando me están mandando eso fue un hecho bien cómico que sucedió hace algunos años que había que hacer una misa espiritual la señora encumbraba de la barriada de de ahí del príncipe porque tú eres espiritista y haces misa también sí, muchos años como no, 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 no no, no, no mi vida yo soy mundial tiene que ser una cosa grande una misa espiritual con sí, entonces llegamos allí con la realeza sí, es algo impenso y llegamos saliendo de aquí voy para una ¿ah sí? sí llegamos allí y el señor bueno dice no la misa es por espíritu digo bueno una foto no me di trajo un busto un perro así pues el nombre antes de Sultán Sultán se paga el perro voy con un espiritista que ya no mencionaré porque para descanse mi amigo dijo un perro y me dice sí, se le hace bueno empezamos a cantar sí, se le hace empezamos a cantar eso y de momento le empezó a y la vieja dice ay Sultán y yo no lo toque que te muerde puede ser que ya no te reconozca dame una cachama con agua que tiene sed y entonces la vieja la vieja la vieja no, ¿qué voy a decir? yo así le digo ay, ay, ay que cayó y ahí lo subió este perro me mete una canilla y entonces la vieja ay Sultán Sultán y yo no lo voy a tocar que te muerde puede ser que ya no te reconozca dame una costaca con agua que tiene sed y le trajeron su cómo no y el perrito tomó agua el perro vino con unos 5 minutos se subió en el sillón que le gustaba y yo traducido es una vez se te perdió y se me perdía ese es mi hijo gracias quedó complacidísima ¿y cuánto pagó la señora? lo que tiene que pagar a mí me dicen Biti la vio pagar ah bueno ok ¿qué tienes que hacer después que salgas de aquí? tengo que ir a una misa espiritual a la casa de de Rosendo el Babalá ah ok en el subway y tienes como un encuentro con Oprah me dijiste oye fui al rancho Los Bush vine al tuyo nada más me falta el de Oprah y voy a ir claro que sí claro que sí para mí ha sido un gusto tenerte aquí no y para mire cómo lo han pasado no y me ha divertido muchísimo aunque si te das cuenta yo soy de poco comer si me di cuenta te metiste por lo de la manilla seguro ajá no pero yo no como tanto yo lo que como mucho frutas y estas no las como no porque es de yemayá no porque yo no puedo comer nada de arroz mmm tú sabes de estar en los ojos pero te comiste una fresa sí pero esa es rosada ah no se dio cuenta tú la arreglas pero bueno y déjame hacerte una pregunta y estas no te gustan no las frutas del bosque son muy ricas déjame hacerte una pregunta yo ahora dime mi vida cuando tú vas a ir a Cuba yo no puedo ir porque no me dejan entrar yo traté de ir en un vuelo privado hace poco cuando el 15 de noviembre y por qué no te dejan ir hay que preguntarle a Mariela hay que preguntarle a los comunistas hay que preguntarle al partido comunista hay que preguntarle a ellos que tienen miedo medio vaya pero yo te veo muy pacífico yo no tengo ningún problema yo soy una persona muy pacífica que tú pensabas que vos días no tú serías muy pacífico pero lo que tú tienes en esa lengua es el polvorín de Managua bueno pero no es un problema no es por decir la verdad no es por decir la verdad no está mal decir lo que tú quieras yo creo que nos hemos acostumbrado como país a no decir lo que pensamos y eso se ha convertido en frustración en odio en envidia por el otro en tiradera en cosas usted tiene que decir lo que usted sienta dígalo al que no le guste bueno porque se chupen limón dígalo yo soy demasiado sincera y a veces creo que me he excedido en mi sinceridad y a veces creo que he lastimado lacerado herido por ser demasiado sincero pero a veces lastimar hace recapacitar a la gente exactamente hay que estimularlo de alguna forma y si y es verdad yo comparto contigo tu ideal porque si toda la vida estamos callados niño que no llora no mames es muy importante que usted se sienta bien como persona no pero mira yo aprendí algo hace muchos años y creo que lo debo compartir aquí dígalo no podemos comparar la revolución de Cristo con la revolución de Castro porque aun cuando Cristo repartió los panes y los peces y eso fue un acto socialista milagroso pero también socialista la revolución de Cristo era la revolución del amor era la revolución de esperarlo todo de aguantarlo y soportarlo todo de tener aquella fe en algo que que no se ve pero que se tiene la convicción profunda que existe la revolución de Castro es la del odio la de la tortura la del hambre la muerte la de poco y mucho y yo vengo aquí y digo lo que siento y pienso y no me importa volver porque vuelvo y te repito a mi no me querían por homosexual ahora no me pueden querer porque tengo dólares y yo prefiero ir a dejarlo en España y ir a dejarlo en Cancún y ir a dejarlo en otros lugares que no he visto porque para ver el Capitolio desde octubre cayéndose es no es nasty te apoyo esa gente que va a especular esa gente claro mi vida porque mira esas son gente que en Cuba no tuvieron nada yo vine morda para este país yo vine paseada en tour yo vine con siete maridos yo vine entonces que no ha tenido tú crees que esta niña que cada cinco minutos está metida en Cuba no voy a mencionar el nombre dime dime el nombre quién y entonces quién es quién es chequeé a las redes y la verdad cada cinco minutos metí allí hay que ir porque cuando vivía en Cuba era una cuadra fea y nadie la quería y era una potajera y ahora que quiere que es famosa ahora cinco minutos ahí porque tiene un marido yo no yo tuve muchos maridos yo le di la vuelta a Cuba y no me interesa y no le recargo a nadie tú sabes cuántas cosas yo tengo que soportar tú sabes cuántas veces he sido viripendiada ultrajada malinterpretada ¿por qué? por el pueblo por no querer hacer eso ajá y a mí mi dinero es mío yo quiero tener un rancho claro y lo vas a tener ¿cómo? y que hay un patalete de salud y vida para que tú lo veas muchas gracias así sea muchas bendiciones para ti también y muchas cosas buenas y que ahora cuando salgas de aquí vayas al lugar que vayas y te ganes mucho billete no, no el que me corresponde me dijeron que tú dijiste que yo te había pagado por esta entrevista ¿eh? me llamaron me dijeron dice dice Viti que le pagaste mil quinientos dólares oye el que dijo eso lo que te quiere es sacar dinero no, no yo no ¿cuándo yo te pedí un dólar? a más eso les di lo que uno que te pedí es agua no, ya pasa té 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 ay, si me hiciste porque yo muy inglés no, pero no, no, no yo te agradezco desde este foro que tú me has dado y para que mucha gente me vea porque hay mucha gente que no me veía hacia el rato porque yo no me estoy dejando ver mucho ¿verdad? pero sigue haciendo las directas que haces sí, ya sabes siguelas siguelas haciendo que son muy buenas la del ruso la que se agiliste con el pelo mira como tengo el ruso son muy graciosas ese día tenía Stalin y a Lenin a Stalin ay María a Stalin y a Brezhne oye, vine acá sin preguntarte de edad pero tú era la época que se estudiaba ruso no ay Dios no yo no lo había tú no fuiste a Tarragán yo así entonces tú naciste en el 90 no yo tampoco no es que se yo nací en el 60 en el 79 yo no quiero en el 79 se daba ruso no papi pero yo cuando empecé en la escuela era 84 todavía ahora están dando chino ahora están dando chino ya cuando yo estaba daban inglés empezaban ahí a dar inglés ¿y viste a las maestras de nuevo que hablan inglés allá? ay que graciosa ay Dios mío yo me quedé no no es ingles ¿y? es ingles ¿y? 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 un ingles con alemán pero tú hablas inglés a little girl claro porque allá no y además que si va al rancho de okra no no pero además si tú sabes los 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 amores los amores por allá ¿cómo te llevan? no yo tengo a mi esposo pero prefiero el anonimato aquí la pública soy yo no quiero sombra ni Celia Ruh pero es tu sugar daddy o algo no sugar daddy me mantiqué sugar daddy oye yo nunca he tenido que acostarme con un viejo para sobrevivir ah bueno siempre me he metido en la boca lo que me ha gustado muy bien no 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 a mí oa talá me dijo que respetara las caras ni en mi casa ni en mi cama ah muy bien pero se aparecieron a uno no pero bueno pero si te lo dijeron respetalo la gasolina saca aquí sí no pero una cosa que yo vaya a su casa los viernes frega allí que recoja aquello me dice yo te me voy claro pero para eso lo que puedes hacer es empleada doméstica no necesitas a mí no me va la canasta tú sabes porque yo nunca he trabajado en Hollywood ¿por qué? porque los papeles que me han ofrecido no vale la pena siempre me han ofrecido papeles de indias de criadas y a mí no me va la canasta si no es de señora claro martica martica eso eso lo digo para que a ustedes no a mí no me va la canasta yo no 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 mira es así martica a la puerta soy muy regada sí 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 soy muy regada porque siempre tenía gente que venga atrás haciéndomelo todo amén qué suerte has tenido con el favor sí muy mal criadas en mi familia en mis amistades tengo amistades que quiero mucho Tensia Moraima mi hija Babay las quiero mucho mi mami te quiero a ti una amistad que nació puedes contar conmigo para lo que sea gracias mi vida si hay que mandarle un multos cura aquí en tu mami yo te aviso cualquier oye que te quieren una productora que se le jorró una paca mira mira ese le vino la paca ¿eh? a ella no dime luz 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 para ti luz para ti luz y hemos tenido el siguiente oh oye soy un guayú si me pasas un pan por arriba mañana en paniza es un bistro porque yo no lo había visto a la paca ¿vi? si si no lo sé porque mi hija hay mucha envidia y mucha cosa y la gente te tira si porque pasan en el carro y soplan lo que pasa es que nosotros somos los que recogen no y yo tu me asciende y Pablo atrás tu dos mismos asciende oh pero yo estoy duro si pero dale que comer a la tierra oye la vaca se la comieron las vacas hay que darle que comer a la tierra aquí ¿verdad? aunque son pollo preto ah bueno porque hay muchos enemigos muchos enemigos si te quieren tumbar pero no van a poder ir y no comas en casa de nadie no no y con tus cositas porque se me deja ver un envenenamiento en masa ay en masa en masa dice en masa no deja comer aquí va a caer todo el mundo como un pollo ay Dios mío ay eso es lo que yo veo lo tengo que decir no hay una venencia no no tú dilo oye cuidado pues mira ya le partí en una casa a esta niña y se me deja ver que este niño una hora para allá y una hora para acá se le puede ir los frenos en el freeway aquí hay que buscar hierba fuerte muy hierba fuerte y aquí hay que sacudir y por mi inciencio aquí porque esta niña te está estafando con esos olores esta niña está espantando la espiritualidad de los muertos que hay aquí en esta casa murieron unos viejitos a luz para ti luz luz para ti ay Dios luz para ti estos viejitos ya se han convertido en una cosa que nadie los atiende entonces estos viejitos no es que el güey ha sido homofóbico ni nada pero estos viejitos hay que atender aunque ellos querían mucho esta casa y tú me entiendes hay que hacer un poco de inciencio y una cosa bonita unas flores naturales yo tengo tú me entiendes pero que tú tumbas un poco los olores esos que eso espanta la espiritualidad ah entonces es rico es sabroso se puede poner pero en un buen día hay que hacer un salmer no pero se pueden poner incienso también porque el olor de romina mi amor yo no lo puedo dejar no no lo puedo dejar tú no sabes lo que me mudé aquí el olor a humedad que tenía esto aquí adentro y porque estos viejitos ya no podían eh por eso lo vendieron por eso pero cuando yo me senté a fumar allá afuera se me dejó ver la acción de esta vieja Luz esa vieja la sentaba mucho allá afuera oye si yo no estaba afuera Luz con el trabajo logrando Luz Luz para ti Luz para ti se me dejó ver la acción de esta señora y que dijo ella no no estaba contenta porque yo estuviera aquí que te diera este mensaje que le pusiera un poquito de café cuando te acordara si se le pone se le pondrá claro y ella está tranquila aquí porque tú no tienes su casita cuidada le gusta porque esto de lo que fue a lo que se convirtió y a lo que es y entonces esta espiritualidad quiere dar aquí prohibir todas las cosas tú me entiendes y era un viejo de billetes si pero aquí es que da un cajón ah si allá afuera el debió muerte tú lo ves como no dale no está bien está bien si tú no tienes tú me pides prestado no no yo se busca se busca todo se busca y si no yo te presto y después tú me das ok alguna otra pregunta no no nada más gracias todo ha sido fantástico la he pasado bien me ha encantado tener que estar aquí que bueno que en mi viaje a la florida he podido conocerte porque había venido cada gentuza aquí que ay mi madre al programa tú dices así había venido cada gentuza aquí como que hoy para invitarlo más no me he invitado pero aquí aquí viene la que te faltan los dientes ajá la enemiga de lucy pilar 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 cada vez que le dan dos pollasito lo traes aquí volvemos al punto de ya cito volvemos no pero ya cito no pero ya cito es de la y ha sido siempre como muy tú sabes muy muy cuidado que ella viene aquí a buscar algo si tu crees será Luis no? un pantalón ay Dios que se muere aquí a buscar un que se quiere llevar un pantalón de aquí será el tuyo no oye bueno cualquiera puede ser porque ella es de manichiii ay muy fuerte será Luis no y él también los dos se llaman Luis no tú no comes carne de gallo o vino tú no comes carne de gallo ay por dios gallinero todo el gallinero así todo el otro el otro aquí todo hasta los huevos ay me quedaba en una dada está bien si no será Luis el que viene a buscar el espérame le digo para que lo voy a la casa de ella te lo no pero espera nos lo hablamos todos los días no pero espera un momento a lo mejor viene aquí cuando hay fiesta que viene en muchos pantalones ah lo mejor eso en las fiestas es donde ha dicho eso a lo mejor se va a encontrar a la persona que ella quiere en una dada porque aquí uno fue marido de mí si quien que es un modelo ay yo uno de los modelos de aquí fue marido tuyo que vive en la juega que ahora está de agosto 18 ya te lo dije todo no sé cuál uno de los papás que nos tuve a la semana después te cuentas ah bueno después me cuentas oye gracias eh Bindi me ha encantado tenerte aquí y mira se ha pasado la hora y todo ay no Arianna y Luis están allí y el tallo es contra y a quien viene a comer nos vamos a Fica Farm ah vamos a Fica Farm bueno ya me voy y muchas gracias por haberme invitado a tu espacio eh tocamos diversos temas que nadie se sienta aludido nadie todo ha sido fantástico maravilloso yo he encantado y agradecido desde la humildad que me caracteriza que usted me haya invitado a su espacio gracias a ti mi vida que se repita y ojalá que cuando nos volvamos a encontrar podamos tocar un tema más agradable sobre el tema que nos duele tanto que hablemos de libertad de libertad siempre de paz y de esperanza que así sea vamos a ver vamos a ver